En equipo es del progreso. Trabajar en equipo asegura el éxito. Enrico, buenos días, estimados miembros de la mesa directiva, señoras damas, esposas de los socios médicos del Instituto Médico de Especialidad, señores representantes de la Fundación Gecko Pool, estimados compañeros colaboradores del Instituto Médico de Especialidades, público en general, buenos días. Primero, palabras de bienvenida a nombre del doctor Orlando Caicedo Pérez, urólogo de la institución, miembro del directorio médico del Instituto Médico de Especialidades. Buenos días, señores miembros de la mesa directiva, señoras damas de la institución personal y gente que nos colabora. En medio de este marco tan bonito de naturaleza y un sol tan bonito, pues queremos dar la bienvenida a cuanto a la curación de CUPUN, que al Instituto Médico para gestirle un acuerdo, una alianza estratégica con el fin de que la curación se apalancre en la parte médica del Instituto, y podamos dar asistencia médica a los niños que necesitan nuestros servicios, que las damas también van a servir de apoyo para la parte financiera. El asunto es que esta alianza estratégica surta efecto y los dos grupos sean beneficiados. Les doy la bienvenida a nombre del Instituto Médico. Yo no estaba yo en el programa a hablar, pero creo que los colegas están muy ocupados, por tanto, a nombre de todos los médicos y a nombre del directorio, sean ustedes bienvenidos, señores directivos, que procedan para la firma de los acuerdos. Muchas gracias. Segundo, palabras a cargo de la señora Boris Benítez Grijalva, gerente general del Instituto Médico de Especialidades. Ingeniero Sebastián Arroyo, presidente de la Fundación DECOFUN. Ingeniero Esteban Arroyo, vicepresidente de la Fundación. Doctor Orlando Caicedo, miembro del directorio de la Sociedad del Instituto Médico de Especialidades. Señora Alexandra Betancourt, representante de las damas del Instituto Médico de Especialidades. Delegades, queridas enfermeras, compañeros todos. Quiero dar un agradecimiento en este día tan especial que no solamente vamos a realizar una firma de un convenio, porque realmente no es solamente una firma. Para nosotros esto es un sentido mucho más elevado, es crear una alianza, una alianza de servicio a la comunidad y en especial a las personas con discapacidad. La real cita acá es para que nosotros, como Instituto Médico de Especialidades, aparte de dar la atención médica que ya la realizamos, nosotros también queremos hacernos presente con todo el equipo médico, las esposas de los médicos, las enfermeras y todo el personal que está en el Instituto Médico de Especialidades, Administrativo y de Servicios, queremos trabajar en beneficio también de la comunidad, como es trabajar para las personas con discapacidad, en especial los niños. Nosotros, ¿cómo nos haríamos presentes en este convenio, en esta firma de esta alianza, que es el servicio a la comunidad? Es generar fondos que permita a la Fundación GECO seguir desarrollando los dispositivos para que ustedes, conjuntamente con nosotros, podamos trabajar en beneficio de quienes más lo necesitan. Pero más allá de esta alianza y más allá de crear los dispositivos para que los niños y en ciertos casos los adultos puedan tener mayor acceso, es también que nosotros, como Instituto Médico de Especialidades, veamos que esta parte social también nos enriquece como personas, que nos enriquece como institución, y que claro está, que debemos nosotros apuntalar como una institución de servicio médico, también en la parte psicológica de quienes más lo necesitan. Queremos hacernos presentes como Instituto Médico de Especialidades, en la ciudad, en la provincia de momento, y si Dios permite, llegar a las siguientes provincias que podamos llegar. Esta no es una tarea fácil, es una tarea de compromiso, es una tarea de amor, es una tarea de cariño, primero para con la institución, para con la Fundación, para con la ciudadanía en general. Agradezco mucho al ingeniero Sebastián Arroyo, presidente de la Fundación, que ha confiado en el Instituto Médico de Especialidades, que tenemos una trayectoria de 35 años, una imprensa muy seria, conformada por un grupo de médicos, que realmente nos han demostrado lo que es trabajar por el bien de la ciudad. Ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, su honorabilidad y su trabajo, han demostrado que es una institución que realmente necesita ser reconocida. Muchas gracias por la confianza, ingeniero Arroyo, para con nosotros, nosotros trabajaremos, y haremos todo lo que esté en nuestras manos, para poder colaborar con ustedes. Muchas gracias, buenos días. El progreso de verdad es el que pone la tecnología al alcance de todos. Henry Ford. Palabras del ingeniero Sebastián Arroyo, presidente de la Fundación Gecko Fund. Buen día con todos. Me preparaba algunas palabras para ustedes, para que conozcan cuál es nuestra misión como fundación. Sabemos que la vida es muy corta, y nuestra misión como Gecko Fund es mejorar la calidad de vida de las personas menos afortunadas, y en especial de quienes viven en estados de vulnerabilidad y discapacidad. Estamos por y para ellos. Aprovecho también para agradecer al Instituto Médico de Especialidades por su total apoyo con nuestra misión, con nuestro compromiso con la sociedad. Las personas que nos sentimos inconformes con la sociedad en la que vivimos somos los que podemos dar un paso para generar un cambio. El cambio nosotros venimos dándole desde hace cuatro años. Hemos hecho varios inventos, hemos firmado varios convenios para trabajar en beneficio de ese grupo, especialmente de niños que tienen algún tipo de discapacidad. Ese ha sido nuestro enfoque. Lo hicimos en el 2018 con alrededor de 70 dispositivos de entregar, alrededor de 7 provincias aquí en el Ecuador, con un fondo de inversión de History Channel. Ganamos un concurso en esa plataforma que se llama Una Idea para Cambiar la Historia. Y ahí empezamos a cambiar la historia de muchas familias alrededor de las personas que tienen este tipo de condición. Nuestro compromiso es generar dispositivos, generar innovaciones en beneficio de la calidad de vida de esas personas. Trabajamos actualmente con la Universidad de IHA y Tech, con la carrera de biomédica, desarrollando a través de prácticas pre-profesionales, desarrollando nuevos dispositivos, nuevos inventos que están en nivel de prototipo, otros están en nivel de fabricación. Utilizamos nuevos métodos de fabricación, no los comunes como los que tal vez alguien habré conocido las prótesis como las de gancho, las antiguas de fierro, etc. Esta tecnología de gorsoleta actualmente está atrasada de alrededor de 80 a 100 años en nivel de tecnología en prótesis. Nuestra intención es desarrollar prótesis a través de la impresión 3D inicialmente, que son para los niños, ya que una prótesis convencional, como las de gancho, tiene unos costos alrededor de unos 2.000 a 3.000 dólares. Pero esto le sirve a la persona que ya creció, que ya es adicto. Para los niños, esa inversión, tal vez deben hacerlo una vez, cuando son niños. Y al llegar que nuestra ropa sigue creciendo, nuestras extremidades, independientemente de que estén amputadas o hayan nacido de forma distinta a la común, también está creciendo. Es decir, la prótesis le va a quedar pequeña en algún momento. La familia tendrá que invertir ese mismo valor. Hemos hecho el análisis de alrededor de un año y les dure estas prótesis. Nuestras prótesis, primero, son muchísimas más económicas. Estamos hablando de un 10% de ese costo. Segundo, pueden adaptarse al nivel de crecimiento de estos niños. Y tercero, les genera una... les impulsa el riesgo de autoestima. Porque les hacemos alrededor de las ideas de los superhéroes o de los niños que se sienten identificados, como las princesas, etc. Les ponemos los nombres. Es decir, les transformamos de una prótesis en un juguete. Eso es lo que nosotros hacemos para que no sean niños discriminados dentro de su círculo social de la escuela o el colegio, sino más bien que él sea un pequeño superhéroe que les demuestre a los demás que a pesar de su discapacidad él puede salir adelante. Pues nuevamente agradezco a nadie especialmente por realmente confiar en nosotros, en nuestro trabajo y nosotros estamos comprometidos con esas personas, con las personas, con los niños que tienen discapacidad. De esta provincia vamos a trabajar por ellos y vamos a desarrollar todos los programas, todos los recursos que sean necesarios para solventar esa necesidad y mejorar su calidad de vida. Muchas gracias. Uno de los mayores descubrimientos que una persona puede hacer para su sorpresa es darse cuenta que puede hacer lo que temía que no podía hacer. Henry Ford. Palabras de la señora Alexandra de Tancur de Gromés, distinguida representante de las damas del Instituto Médico de Especialidades. Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por los demás. La laildam. Buenos días tengan todos los aquí presentes. En nombre del comité de damas voluntarias del Instituto Médico de Especialidades agradezco su presencia e invito a que todos trabajemos en proa de los objetivos planteados por el comité para así lograr ayudar a quienes más lo necesitan apoyar con nuestro granito de arena a construir una sociedad mejor y así lograr poner una sonrisa en el rostro del prójimo. Gracias. A continuación por favor firma del convenio interinstitucional entre el Instituto Médico de Especialidades y Gecko Fund. Gracias. 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 Una simbólica de la identificación que tanto Gecko Fund como el Instituto Médico de Especialidades va a tener como referencia y como nuestra piel. Señora Doris Benítez Ingeniero Sebastián Arroyo Señora Alexandra de Tancurgo Gómez Ingeniero Estelan Arroyo Arroyo Mon privado poned delegadas de la humanidad je Science ¿Puedesğı en la humanidad Seguen las Berallas Doctor Orlando Caicedo Pérez Gracias por favor Señora Zoya Margarita de Vergara por favor Señora Pilar de Román Señora Catalina de la Reda Pérez Trompos de la Reda Mi disculpa Doctora Amparito Cepeda Licenciada Silvia Mina Doctorita Berito Chukín de Rodríguez Señora Amparito Montalvo de Caicedo Señora Estefanía Oña Señora Anita Vaca Doctora Soleida Torres Señora Aimee Andrade de Andrade Señorita Mariana Torres Gracias por favor ¿Sería posible que se puedan estar a la parte derecha de la mesa principal? ¿Para una foto por favor? Sigan por favor Gracias por favor Gracias por favor Gracias por favor Bien amigos de Inbaura en línea Con esto concluimos este evento En donde el Instituto Médico de Especialidades las mujeres de la Asociación de Mujeres o de Damas del Instituto Médico de Especialidades y GECOFONT firmaron este convenio para el desarrollo de prótesis para niños con algún tipo de discapacidad.